Ahora me decía una madre hace un ratito que eso le sirvió de consuelo. Saber que hay gente viviendo con los órganos de su hija, pues le ha servido de consuelo y nombra la palabra bálsamo para aliviarle el dolor de esa cicatriz. Este cirio también tiene otro símbolo y es que nunca, nunca nos olvidamos de los donantes de órganos. Y no solo los sanitarios, como el hermano mayor y yo, sino todas las personas trasplantadas. Paco y Rafael, ¿podéis venir aquí, Patito? ¿Dónde estáis? Poneros aquí para que os vean. Está Rafael trasplantado de hígado. Rafael está trasplantado de hígado. Paco está trasplantado de corazón. Paquito está trasplantado de riñón. Padecía la enfermedad desde niño, por eso en el hospital la conocemos como Paquito, porque desde niño estaba allí. Y mi hija de riñón. Su hija Carmen está trasplantada de riñón. Y ella de pulmón, rosa de pulmón. Hemos traído una representación de personas que viven gracias a los donantes de órganos. Nunca lo olvidamos. Ni las familias de los donantes lo pueden olvidar porque esas personas no han muerto. El corazón de las familias, de los seres queridos, siempre estará. Pero es que después, físicamente, sus órganos siguen aquí, en estas personas, a los que le han regalado una prórroga en la vida. Entonces, nunca los olvidaremos. Ni los sanitarios, ni las personas trasplantadas, ni la familia de los pacientes, de los enfermos. Porque al volver a nacer, es que le cambia la vida a toda la familia. Pero es que este cirio tiene un mensaje muy importante. Porque esta luz que va a llevar nuestra Virgen a su izquierda va a salvar vidas. La hermandad ha decidido un año más poner este cirio tan especial. La hermandad tiene un mensaje. Todos los cofrades sabemos que este mensaje es que hay que ser generosos, que hay que ser solidarios. Que hay que sembrar, como está haciendo la hermandad, el amor al prójimo. Nuestro arzobispo, don Juan José Asenjo, dice en una carta pastoral que le pedimos que escribiera para concienciarnos a los andaluces, porque todavía somos muy reacios a las donaciones de órganos. Pone que dice que la donación de órganos es un acto precioso de alto valor cristiano. Así lo dice. Y el Papa Francisco, ahora en septiembre, hizo unas declaraciones diciendo que es un acto grandioso de amor al prójimo. Se salvan vidas gracias al amor al prójimo. Y la hermandad, yo creo que con esta luz, está salvando vidas. Le he pedido al hermano mayor que Rosa, que es la que va encargada, trasplantada de pulmón, que es la encargada de fundir este cirio este año, diga unas palabritas. Y después, Carmen, porque Carmen ha padecido la enfermedad en su hija May. Entonces, una madre que quiere... ¿Empiezas tú, Carmen? Venga, di una palabra. Yo simplemente darles las gracias a todos los que colaboráis y hacéis esta labor, que esto no tiene precio. Porque los que nos beneficiamos de ello, sí sabemos la labor que estamos haciendo. Y yo, desgraciadamente, por doble partida. Porque sé que los que lo han donado, en unos momentos tan duros, tan duros, que eso solo lo sabemos los que lo hemos vivido. Porque yo perdí una con 25 años en accidentes de tráfico. Entonces, conozco los dos dolores. Y para mí fue una alegría tremenda recibí ese órgano. Pero fue una lucha conmigo misma, porque sabía lo que esa familia estaba sufriendo. Tenía la alegría de recibir el riñón, pero el dolor de aquellos que lo habían donado. Y habían sido tan generosos. Pues a este son unos ángeles que están al lado de la Virgen. ¿No puede estar en otro sitio mejor? Allí están. Son la misma palabra. Y aquí lo reconoce la hermandad y todos nosotros. Bueno, Rosa. Yo se lo agradezco cada día. Venga, que eres muy grande. Bueno, ha tocado. Rosa vive aquí al lado, ¿eh? Viva al lado de San Julián. Sí, vecina de aquí al lado. Pues yo quería agradecer, por supuesto, muchísimo a la hermandad de la Iniesta por colaborar con nosotros, con el doctor Pervernal y con todos los trasplantados que siempre vamos a sus reuniones, a las reuniones en las que agradecemos a los donantes y, sobre todo, difundimos el mensaje de la necesidad de donación. Porque realmente es un acto muy importante, muy doloroso el que tienen que hacer las personas que donan, bueno, los familiares que donan los órganos de la persona que ya no está. Pero es muy necesario porque gracias a ellos estamos aquí y podemos… Yo, por ejemplo, hoy puedo fundir este cirio para la Virgen de la Iniesta. Y puede respirar. Y eso para mí es, de verdad, es un verdadero honor poder estar aquí y fundir este cirio. Y lo de respirar, por supuesto, lo de respirar. Eso es… Ella no podía respirar, no podía respirar. Algo que todo el mundo hacemos, o hace. Todo el mundo hace de forma… Y la frase que hay… La frase que hay… La frase que hay… Dice, yo respiro, tú respiras sin pensar y yo solo pienso en respirar. Esa es la frase de las personas que padecemos filosofística desde la infancia y que cada vez vamos a peor hasta que, gracias a Dios, a la Virgen, llega un donante, llega un órgano para nosotros y podemos respirar como todos nosotros, como todos los demás. ¿Cuántos años lleva ya, Rosa? Once años. Once años lleva trasplantada de pulmón. Once años que ha vuelto… Una prórroga en la vida que le han regalado ese donante al que ella va a rendir hoy homenaje y todos nosotros. Yo, simplemente para despedir este acto, no me voy a prolongar más, agradeceros a todos los hermanos que están aquí presentes. Quiero estar aquí acompañándonos en este momento a los donantes de órganos, a este equipo magnífico que lleva el doctor Pérez Bernal por la labor que hace de difusión tan importante y estas circunstancias que se dan en muchas personas, en muchas familias, cómo ellos son capaces de reconocer tanto el dolor de la persona, que pierde un ser querido, pero que mantiene aquí en la tierra algo de él y el valor que tiene para la persona que padece de una enfermedad irrecuperable el poder recibir el orden. Y la casualidad, querido, que este año tan extraordinario que he vivido la Iniesta, con la salida extraordinaria de la Virgen, llegando hasta el Ronde Capuchino y el Via Crucis, con el recorrido extraordinario del Santísimo Cristo de las Buenas Muertes, hacia la zona de Pío XII, pues que en este caso han sido dos personas, Carmen, que además es vecina, es vecina de Nico, vecina de mi madre, vecina mía, y tanto el Virgen como el Señor han pasado por la puerta de su casa este año, ha venido aquí a dando este mensaje tan hermoso que nos ha dado, ha visto la lección que nos ha dado, y Rosa, que viene de Pío XII, que es cercana, de Sánchez Perría, que es cercana, y también a esta zona donde nosotros hemos querido este año acercar la Cofredía, y el Señor de la Buena Muerte, Cristo Buena Muerte y la Virgen de Iniesta han querido que yo también te acerque a San Julián para hacer esta fundición del Cidio de Durantes, con el que la hermandad es una cosa que no cuesta nada, no cuesta nada, esto implica más que ponerse en la itinería, como te ha dicho, para saber que hay muchos ángeles en el cielo, en el lado de la Virgen, protegiéndonos a toda la hermandad. Y esta luz va a salvar vidas. Yo quería decirte una cosa también, la agrupación musical María Magdalena de Aral, que es genial y que tanto queremos en esta hermandad y en toda Sevilla, fijaros cuando toque, en su banderín, en la parte alta, lleva un lazo negro que pone, con letras doradas, hazte donante, dona vida. Fijaros que agrupación musical, que desde la música cofrade también van a salvar vidas. Así hay 16 bandas de música este año en Sevilla, todas las grandes y todas las pequeñas, fijaros en ello. Mañana se la vamos a poner a San Juan Evangelista, que nos faltaba y a la Centuria Macarena por la noche. Nada más que nos faltaba en ella. ¿Me pasa esto? Le voy a hacer una fotita rosa. A partir de ahí ya… Muchas gracias, fotógrafo, eres muy grande. Muchas gracias. ¿Subo yo? ¿Subo yo? ¿Sí? Sí, no me he hecho nada. ¿Subo yo? ¿Ya también? Gracias, gracias. No me toco nada delante. ¿Más? Claro. ¿Subo yo? Sí. ¿Subo yo? Sí. ¿Subo yo? ¿Subo yo? Sí. Claro, claro. Claro. ¿Sí? ¿Escóndale? ¿Más para arriba que te vas a ir? Sí. ¿Sí? Ahí. ¿Escóndale? Ahora. Ahora viene. ¡Ah! Ahora viene. ¡Ah! Más para morave. ¿Va? Ahí. Pedro? Sí. Gracias. Rosa, vuélvete un poquito, por favor. ¿Vuélvete? No, no, así es. Está complicado para otro lado. Sí, o al otro lado. Me voy para el otro lado mejor. Para el otro lado mejor, sí. Mira, mira. Y ahora con la mano derecha, alargala, acércala a eso. Como si estuviera... Como si estuviera colocándolo. Pedro. Cuidado. 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 Gracias. Ahora le vamos a hacer una foto al que llega con la Virgen. Pedro. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya... Ya, ya, ya... Ya... No tengo na' No tengo na' A ofrecerte Míriate 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 Virgen de la Iniesta, la doy por verte. Porque desde... ... 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 Ahora me decía una madre hace un ratito que eso le sirvió de consuelo. Saber que hay gente viviendo con los órganos de su hija, pues le ha servido de consuelo y nombra la palabra bálsamo para aliviarle el dolor de esa cicatriz. Este cirio también tiene otro símbolo y es que nunca, nunca nos olvidamos de los donantes de órganos. Y no solo los sanitarios como el hermano mayor y yo, sino todas las personas trasplantadas. Paco y Rafael, ¿podéis venir aquí, Patito? ¿Dónde estáis? Poneros aquí para que os vean. Está usted. De alguna vez en cuando está trasplantado de hígado. De riñón. No, no, no. Ni la familia de los pacientes, de los enfermos, porque al volver a nacer es que le cambia la vida a toda la familia. Pero es que este cirio tiene un mensaje muy importante, porque esta luz que va a llevar nuestra Virgen a su izquierda va a salvar vidas. La hermandad ha decidido un año más poner este cirio tan especial. Tiene un mensaje. Todos los cofrados, a los donantes de órganos, nunca lo olvidamos. Ni la familia de los donantes lo pueden olvidar porque esas personas no han muerto. El corazón de la familia, de los seres queridos, siempre estará. Pero es que después, físicamente, sus órganos siguen aquí, en estas personas, a los que le han regalado una prórroga en la vida. Entonces, nunca los olvidaremos. Ni los sanitarios, ni las personas trasplantadas. Mira, Rafael está trasplantado de hígado. Paco está trasplantado de corazón. Paquito está trasplantado de riñón. Padecía la enfermedad desde niño. Por eso en el hospital la conocemos como Paquito, porque desde niño estaba allí. Su hija Carmen está trasplantada de riñón. Y ella de pulmón, rosa de pulmón. Hemos traído una representación de personas que viven gracias...